La pelea, ¿a quién le va usted? No se me corran, no tenga pena. Se leen, hombre. ¿A quién le va usted? Al mejor. ¿A cuál es el mejor? ¿A Juan Caldera o a Rosendo? ¿A quién le va? No. ¿Tu opinión, a cómo has visto vos este desarrollo desde el inicio o el desenlace? ¿Quién crees vos que vayas a ganar ahorita? Rosendo. Rosendo. ¿Y conforme a Tapu de Mayorga? ¿Con Alvaro? Mayorga. ¿Mayorga? Esta milagra boxífica. Rosendo Álvarez y Ricardo Mayorga. ¿En qué round creemos que venza Rosendo a Juan Caldera? Yo pienso que por darle entretenimiento al público en el segundo se lo vuela. ¿Y Ricardo Mayorga? ¿Por qué confía en Ricardo Mayorga? Bueno, mira, Ricardo Mayorga es Ricardo Mayorga. A pesar de todo, él es Ricardo Mayorga. Y sabemos que es un campeón mundial que demostró de lo que es capaz, peleó con lo grande. Y lo que bien se aprende no se olvida. Y conforme a la primera pelea que vamos a tener entre la Yasuri Yamilé versus la Julia del Chinamo, ¿A quién vos ves vos ahí? Pues fíjate que para serte honesto, a esas dos no las conozco. ¿No las conoces muy bien? No las conozco muy bien. ¿Pero ya las has visto vos en parte del video ahí cuando están saliendo presentándose? Yo creo que la Yasuri. ¿La Yasuri es mira potente? Sí. Y dice la Julia que es de calle. Vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que venimos a ver también, esas mujeres guerrilleras que se ven con todo. ¿De dónde nos están visitando? De aquí de Managua. ¿De Managua? De Managua. Quiero que saluda a toda la gente del occidente que venimos del occidente. Un saludo a toda la gente del occidente. Y ya saben que aquí estamos recibiendolos en Managua para que vengan a ver la cartelera boxística. Buenas noches. Vos que venís a ver la velada boxística, ¿a quién le van ustedes ahorita? A ver, tenemos lo que es a la Julia del Chinamo versus la Yasuri. ¿A quién le van? A la Yasuri. A la Yasuri. ¿Por qué a ella? Porque la Yasuri, yo siento que tiene más salsa, tiene más. Pero dice la Julia del Chinamo que ya viene de calle. No, la Yasuri también, la Yasuri. A ver, yo solo quiero ver cuando la Yasuri le gane a la Chinamo. Ahora, y con Rosendo, y representando a los distoques del tío Caldera, ¿a quién le vas? Pues sinceramente. Recordad que son 70 libras de peso de diferencia entre Rosendo y Juan Caldera. Sí, yo sé, pero bueno, la verdad, la verdad, pues Rosendo, porque ya tiene trayectoria y siento que él es más entrenado, pues. Aunque se vio el entrenamiento de nuestro Caldera ahí, pero siento que Rosendo Álvarez. Y conforme a Mallorca, si pierde, ¿creemos que cumple el reto? ¿Vende abuelada aquí en el Polesportivo? No. ¿Creemos que pierda? No. ¿Alparo, ya has escuchado a Alparo que va a la jícara? Sí. ¿Creemos que no vence a Mallorca? Pues, eh. No sé, ambos tienen también su trayectoria, pero, pues, sabemos que él también es un gran peleador, Mallorca. ¿De dónde nos visitamos? De acá, de Managua, de Escapa. ¿Cuál es tu nombre? Macielo Bando. Gracias, Macielo. En Nicaragua, right now, ¿cómo se llama este aquí? Managua. Managua, Nicaragua, ¿qué es? ¿Dónde vas de? ¿Dónde vas de Nicaragua? Yo estoy aquí, aquí. ¿A quién vas? O... El número uno. El número uno. Si alguien no es aquí, es así. ¿Sabes lo que yo? ¿Sabes lo que yo? Si alguien va a ganar, es así. ¿Sabes lo que yo? ¿Sabes lo que yo? Nicaragua, Mercado Oriental, Everybody is happy and good fighters, that's like that. ¿Qué van ustedes ahorita en esta noche? A ver, ¿a la Yasuri o a la Julia Chinamo? ¿A la Julia? ¿Por qué a la Julia? Yo sé que le va a ganar la Julia Chinamo a la Yasuri. ¿Cómo sacaste esa conclusión? Es mejor. ¿Sabes que por qué de calle a la Julia? Se le ve que tiene pegada y que lo va a golpear. Ahora, ya sabemos cuál es tu pronóstico del primero. El segundo, Rosendo Álvarez versus el tío Juan Caldera. Esa es una locura, Juan Caldera. Juan Caldera se va a... Lo vamos a reír ahorita, Juan Caldera. ¿Será? Rosendo se va a reír. ¿Qué le hace, Rosendo? ¿Y qué pasa? Juan Caldera tira un golpe a la media hora. ¿Y qué pasa si es a revés el asunto? ¿Qué dirías? No creo. ¿No, pero qué pasaría? Para mí que se muera Rosendo si se deja pegar, joder. Ahora, y Mayorga, que dice que si él pierde, vende a Abuelada. ¿Qué pasa? ¿Creo que le gane a Alvaro? No, eso es mentira. Mayorga es un campeón, joder. Ah, y Alvaro, quebrá jícaras. Pero está iniciando. Uno nada más tiene una corona. Pero está más joven, Alvaro. Pero jamás le va a pegar. Mayorga tiene brazos, tiene resistencia, tiene golpeado. Es contundente el golpe que pega. Ah, bueno, pues. Es una locura quererlo comparar. Vamos a ir a hacer el show ahorita. A ver el circo. ¿De dónde nos visitar, hermano? De Nandaime. Ah, bueno, pues. ¿De dónde nos están visitando ustedes ahorita? De El Salvador, San Salvador, El Salvador. ¿Qué nos motivó a venir a ver esta sección? Ah, apuntamos. Somos seguidores de Juan Caldera, el pollero. Ah, la gran pucha. ¿Quieres ver el canal hoy, entonces? Queremos ver cómo lo va a turquear. Ah, la gran pucha. Arrestarlo viene, arrestarlo. Arrestarlo viene. Ah, ah, ah. ¿Por qué lo quiere arrestar? No, vamos a arrestar a Juan Caldera. ¿A Juan Caldera? Sí, a él. Hay que pechugiarlo. No, pechugiarlo. No, pechugiarlo. No, él va a perder. Va conmigo después. Después de la... Ah, pues, mandarle ese mensaje a Juan Caldera puede decirle. No, Juancito, un saludo muy especial. Hemos recorrido muchos kilómetros de El Salvador por venir a apoyar, papá. Somos grandes panas, somos grandes amigos. Y, pues, no queríamos faltar a este bonito evento. ¿Con quiénes andan ahorita? Yo ando con mi hermano salvadoreño, con Ricardo, que es nicaragüense, pero vive en El Salvador. Y con la princesa que se anda corriendo. ¿Por qué se manda corriendo? ¿Por qué se manda corriendo? Ah, modelo. Ah, ahí está, preciosa modelo que andan ustedes. ¿El modelo salvadoreño? ¿A quién le va a echar? ¿A estar acompañándolo ahí o va con Caldera? Claro, con Caldera. Ah, bueno, pues, igual, pues, saluditos, pues, a todos ustedes. Y esperamos que se diviertan hoy en esta vela boxista, ¿lo oyeron? Muchas gracias. Bueno, bueno. Siempre he estado aquí y siempre he estado allá. Y hoy por hoy, alistate, Yasuri Yamilek. Porque hoy sí vas a conocer a la Julia Chinamo, pero a la Julia de calle. A la que se mantenía en la calle. Porque yo te voy a decir una cosa. Hoy, yo voy a ser la mamá de todas las influencers de Nicaragua. La Julia Chinamo. El amigo, ¿cuál es su nombre? ¿Te da el mamá de la Julia Chinamo? ¿Puede que no se siente nervioso en la pelea? No, me siento orgulloso porque el hijo va a pelear. ¿Qué consejo le da a su chaval? ¿Qué consejo le da a su chaval? Que deje los nervios. Tranquilo. ¿Qué piensa el rival de su hijo? Ellas hay que ganar el mejor. Bárbaro. La famosa. A ver, ¿de dónde lo están visitando ustedes? Del barrio Jorge de Dimitro. Dimitro, ¿a quién anda apoyando ustedes? ¿Por qué vinieron? A Caldera. ¿Van a Caldera? Meramente queremos que le den duro al tío Caldera. Ah, no. ¿No es que lo anden apoyando ustedes? No, a Caldera porque él prometió apoyo. Si ganaba. Al más ni nunca. Eso es un marketing para él. O sea que si él pierde, regala apoyo y usted quiere que pierda para que le regalen apoyo. No, no, aquí venimos para disfrutar de este ambiente maravilloso. Ok, gracias. Ok. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.